He sido atrapado en un laberinto de queso Donde tendremos que recolectar quesos Para poder escapar Pero no será tan fácil Porque una rata quiere quedarse nuestro queso Chicos, he sido atrapado con más gente en este laberinto Pero no sé qué tengo que hacer Vamos a ir por aquí, eso es ¿Y queso está aquí? ¿Un queso verde? No, este queso verde no huele nada bien Me da que este queso verde de aquí no lo puedo agarrar Vamos a bajar por aquí, eso es Perfecto Y nuestro principal objetivo Es agarrar varios quesos ¿Qué? No es posible Nos ha atrapado la rata Y para poder regresar Tenemos que darle aquí 30 veces a esto, ¿es en serio? Y ahora ya sí podríamos volver a entrar Vale, tenemos que tener muchísimo cuidado con esa señora rata Y me ha parecido ver que habían varios candados Candados que tendremos que abrir con algunas cerraduras Vamos a ir por aquí, eso es Me había parecido... ¡No! ¡Ahí está la rata! ¡Corre! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa! Creo que había una zona segura justo por aquí ¡Eso es! ¡Entramos aquí dentro! ¡Dios mío! Y esto es a lo que yo me refería Hay ciertas cerraduras que me imagino se podrán abrir Con llaves dependiendo del color Y esto de aquí, este queso verde parece ser... Ah, es una vida extra No, pero yo no necesito vidas extra Ya que soy Agüita, el más profesional de todos ¡Encontrador de queso! ¡Ah, no! ¡Pero no me espero! ¡Va esta rata justo por aquí! ¡Escapa, escapa, escapa, escapa de ella! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Me voy a atrapar! ¡Me voy a atrocar! ¡Tú, pero que no se detiene! ¡Oye! ¡Oye! ¡Escapa! ¡Venga, corre! ¿Podré pasar por aquí? ¡No! ¿No me ha matado? ¿Cómo no me ha matado? Espera un momento, ahí hay un queso No, ¿cómo agarro ese queso? No puedo agarrarlo El lado bueno es que no nos ha atrapado la rata No sé cómo ha podido pasar esto Pero parece ser que la rata no puede pasar por lugares pequeños Es decir, por aquí no podría pasar Aquí hay una cerradura roja Y si continuamos avanzando Vale, aquí hay más pasadizos Esto no nos lleva a ningún lado ¡Oh, y ahí está la rata! Vale, pero si nos metemos aquí no pasa nada ¡Oh, y en nuestro primer queso! Hemos encontrado uno de nueve quesos Creo que si los encontramos todos podremos escapar ¡Oh, y aquí está la salida! De hecho, este me recuerda mucho a otro juego ¿A este qué era? De los colores, no sé si os acordáis En el queso lo podíamos tocar nuestro color ¡Oh, corre, 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 escapa! Dios, la rata esa En el momento en el que te ve no deja de perseguirte Vale, ahí necesitamos una llave verde A ver si por aquí hubiese otra cosa No, venga, venga Por aquí a la izquierda, vale Aquí era una llave roja Y ahí está la rata Así que tengo que escapar de aquí como sea ¿Me está persiguiendo? ¿Ha matado a alguien? Sí, creo que ha matado a alguien Así que vamos a aprovechar para escapar ¡Oh, otro queso! ¡Tengo dos! Y dice, no está mal Y tanto que no está mal El problema es que tengo que conseguir nueve quesos Y eso va a ser bastante tedioso No te lo voy a negar Vamos avanzando por aquí Eso es Y nuestro tercer queso Perfecto La llave verde No me lo puedo creer ¡La tenemos! La verdad tenemos que regresar Y tengo que acordarme Dónde es que estaba esa cerradura ¡No! ¡Escapa! Esto sí no me lo esperaba ¡Aaah! ¡Dios! Uh, 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 uh Vale, creo que aquí la rata no podrá subir, ¿verdad? Puede subir, menos mal ¿Será esto una vía de escape tal vez? O no, no tiene nada de queso Sorprendente para un juego Que está todo lleno de queso Eso sí, está todo muy oscuro ¡Aaah! Aquí también hay queso Una llave azul Aquí también hay cerraduras Muy interesante ¿Esta llave azul qué abrirá? Porque si puedo avanzar por este pasillo ¡Oh, mirad! Es para abrir esa cerradura Esa de allá ¡Ah, claro! Porque no puedo cruzar por aquí, ¿verdad? Aquí hay una llave gris Y si trato de cruzar ¡No se puede! Ah, para eso es la llave azul Para poder pasar a ese otro lado Interesante, interesante ¡Perfecto! Mirad, aquí está la cerradura verde Abrimos Y ahora podemos pasar ¿Qué? ¿Qué es esto que está ocurriendo? ¿Dónde estoy? ¿Qué se supone que estoy? ¡Estoy en primera persona! ¡No puedo escapar! Adivina los cuatro dígitos Adivina el número de cuatro dígitos Si tenemos un dos, un cuatro, un ocho y un tres Pues será dos, cuatro, ocho y tres, ¿verdad? Parece ser que no ¡Ah, tenemos! Tenemos sinandos infinitos, ¿no? ¡Hola! ¡A tu tesas el código! A ver, será cuatro, dos, ocho, tres No, no es Será ocho, dos, cuatro, tres O será dos, tres, cuatro, ocho No, no tiene sentido O ocho, cuatro, tres, dos ¿No puede ser el código? Ocho, tres, cuatro, dos ¿Puede ser? No, tampoco Tres, ocho, cuatro, dos ¿Lo acerté? ¡Lo he acertado! ¡No me lo puedo creer! Ahora podemos escapar de aquí ¡Hola! ¡Vaya bien! ¿Es un queso? Ah, no Es una lámpara ¿Cómo pude pensar que eso era un queso? Pero está todo muy oscuro, ¿no? Ok, vamos avanzando Tenemos que seguir las lámparas, parece ser Oh, mirad, por ahí se podrá subir, tal vez Vamos a ver si podemos subir por aquí Vamos a subir Sí se puede subir ¿Servirá para algo? Ah, no, solamente hay tejado Ahora, pues tenemos que avanzar por aquí Voy extremadamente lento No sé por qué Ahí arriba hay algo Sí, hay cosas Se puede escapar por aquí Y esto de aquí es una sala ¡Con un queso! ¡Vamos! Y la llave roja ¡Oh, lo tenemos! Acabamos el queso Creo que no tendría que haber agarrado el queso Había más cosas Pero bueno, ¿podré cruzar aquí al otro lado? ¡No! ¡No se puede! El lado bueno es que hemos escapado Y ahora tengo una llave roja Menos mal que no puse el queso antes Y no hubiera sido un problema Y creo que había una cerradura roja Si no recuerdo mal En otro punto Oh, un queso Para mí ya tengo seis Y me preguntan ¿Cómo estás? Pues la verdad estoy bastante bien Un poco quesificado No te lo voy a negar Me gusta bastante el queso Pero no sé si tanto Y por aquí no se puede pasar Tengo que tener mucho cuidado con la rata Eso sí es cierto ¡Llave roja! ¡Lo tenemos! Y aquí está la tabla Esta tabla es para poder pasar por el otro lado Pero no me cierres la puerta, hombre Ahí está Pero ahora ¿cómo llego a ese lado? Ay, tendré que volver a colocar el código ¡No! ¡La rata viene a por mí! ¡Uy! ¡Escapa! ¡Dios! ¡Qué peligroso! Vamos a esperar a que se vaya la rata Y es una de dos O tengo que avanzar por este lado Que no es Faltan tres quesos No son muchos quesos, la verdad ¡No se puede jugar tan sucio ratón! Y hemos que... No me fastidies ¡He perdido las llaves! ¿Sabéis qué? La vida extra creo que puede ser interesante El lado bueno es que me he dado cuenta Que por lo menos creo que los quesos se mantienen todos Porque en las mesas en las que habientes había queso Ahora ya no hay queso Así que sí, tiene sentido Se mantienen los quesos, menos mal El problema es que tenía la tabla ya Ahora tengo que agarrar de nuevo la llave verde ¡No! La rata viene por aquí ¿Y eso? ¿Eso qué es? ¿Qué es eso? ¿Es un jugador? ¡Uy! ¡Casi nos mata! ¡Casi nos mata la rata! Bueno, el lado bueno es que ahora No, es que no se puede pasar por allí El lado bueno es que ahora tengo la llave verde de nuevo Y creo que me sé el código ¿Eso quiero creer? Ah, vale, no hay que poner el código Menos mal El lado bueno tengo una bloxicola aquí Que supongo que me permite ¡Dios, menudo susto me has dado, tío! Esto de aquí no sirve para nada Y tengo la llave roja ¿Qué? ¿Ahora estoy en otro lado? ¿Esto? ¿Esto es nuevo, no? ¿Puedo escapar por aquí, tal vez? ¡Hola! ¡Otro queso! ¡No me lo puedo creer! ¡Pero esto no estaba antes! Aunque resulta que lo tenía que pasar dos veces Bueno El lado bueno es que soy bastante bueno en parkour ¿Ves? Lo completamos Uh, esta parte es un poco más Retiro lo dicho No soy tan bueno en parkour como me esperaba Como iba diciendo A mí el queso me encanta Pero no sé si me gusta tanto, tanto el queso a partir de ahora A partir de ahora le voy a coger un poco de asco al queso Agarramos este queso de aquí Perfecto ¿Y ahora por dónde escaparemos? No, por aquí no Por aquí Exactamente ¡Problema! Que no tengo la tabla para llegar a la llave Así que tendremos que regresar ¡Y aquí está la rata! ¡No! ¡Tengo la vida extra! ¡Tengo la vida extra, chaval! ¡Esta no te la esperabas, eh! Aquí hay la llave amarilla Pero no tengo la llave amarilla La bloxicola yo creo que me va a venir bastante bien No te lo voy a negar En una de estas puedo escapar utilizándola Ahí hay más zona segura ¡Ya hizo la rata! Toma ¡Echúfate la bloxicola! ¡Corre! Pensaba que la bloxicola servía para algo para correr más Pero parece cerquero Y cada vez que hayan temblores Significará que la rata está cerca Así que hay que estar muy atento Efectivamente no hemos perdido los quesos Menos mal Estoy escuchando los pasos de la rata No sé si los escucháis Están bastante cerca ¡Escapa! ¡Uh! Dios, la rata esa casi nos mata Aquí está la green cake Pero yo necesito ver dónde está la cerradura roja Y no, por ahí no ¡Corre! Te faltan solamente dos quesos El lado bueno es que los quesos no se pierden ¡No! ¡Viene la rata! ¡Viene la rata! ¿Sí, verdad? ¿No viene? ¡Sí viene! ¡Sí viene la rata! ¡Viene por mí! Vale, es por este otro lado Vamos a ver si puedo escapar ¡Es que no puedo escapar, tío! Necesito llegar a la llave roja ¡Dios! ¡Ah, la rata esa! ¡Aquí está! ¡Uh! No me lo puedo creer Abrimos, pues Tenemos... Tenemos la tabla ¡Tenemos la tabla, chicos! Y ahora tengo que ir a la llave verde ¿Puede ser? Porque con la llave verde Creo que es por aquí Aquí estaba Ahora podemos pasar ¿Y qué? ¿Qué está pasando esta vez? Vale, estamos aquí de nuevo Vale, perfecto Y ahora al salir Nos lleva por aquí Y si volvemos a salir ¡Ahí está! La tabla Ya tenemos la llave azul Y ahora con la blue key La verdad no te voy a negar Que no tengo ni la menor idea Porque creo que no nos hemos encontrado En ningún momento Ningún lugar donde podré utilizar una blue key Así que tocará buscar Y así me puse a buscar durante un tiempo Hasta que finalmente No me acordaba que realmente estaba por aquí arriba Ahora entramos a esta sala Eso es Y había una puerta justo aquí al fondo Que era exactamente Abrimos esta puerta Y listo Ya podemos pasar Tengo... ¡Oh! ¡Un queso! Creo que solamente nos queda un queso por conseguir Le damos aquí Y ahora tenemos 30 segundos ¿30 segundos para qué? Vamos a abrir esta puerta ¿Para qué tenemos 30 segundos? ¿Para qué son estos 30 segundos, amigo? ¿Para qué son? Creo que había una puerta donde había otro queso ¡Debe ser! Le damos de nuevo al botón Necesito todos los segundos El problema es que estoy escuchando a la rata Creo que es justo Debe ser justo por aquí El problema es que creo que la rata está cerca No tengo mucho tiempo Ahí está el cable ¡Venga! ¡Puedo pasar! ¡Entraremos al queso! Y ahora escapamos ¡Listo! Tenemos la puerta abierta ¿Y dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? ¡No! ¡Ahí viene la rata! ¡Uy! ¡Casi nos ha llamado! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Es por cerca! Aquí nos podemos esconder Podemos esconder durante un tiempo ¡Es justo aquí! ¡Vamos! Logramos escapar Este es el final No, este no es el final, ¿no? Has completado el juego Ahora podrás escapar ¿Has escapado? ¿Has escapado ya? ¡Perfecto! ¡Ya puedo regresar a casa! Aunque esto no me recuerda Al barrio de mi casa, la verdad ¿Dónde es que estoy? Esto es infinito ¡No! 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 Se te expulsó de esta experiencia ¿Pero qué? ¡Continuará!